Hola, muy buenos a todos, les traigo un nuevo vídeo y en ese nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo podéis personalizar el escritorio de vuestro Google Chrome con fondos animados y con algunos efectos que vamos a ver que están muy chulos y que le pueden dar ese toquecillo a vuestro navegador de Google Chrome. Así que bueno, no me enrollo más y comencemos con el vídeo. Antes de comenzar, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones que cuando subas nuevo contenido y así no te los irás perdiendo. Y dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale, lo primero que tendremos que hacer, como siempre, es acceder a la descripción del vídeo donde os he preparado un artículo en mi página web donde vais a encontrar el enlace de la extensión que vamos a utilizar en este vídeo. Y bueno, antes de continuar con el vídeo, no olvidéis suscribiros y no os perdéis el próximo vídeo que voy a subir en el que os voy a enseñar cómo personalizar vuestro escritorio de esta manera, con fondos animados, hay muchas opciones al elegir. Y también cómo poner la barra esta de Windows totalmente transparente. Los dos aplicaciones con las que vamos a lograr esto lo enseñaré en los próximos vídeos que vaya subiendo. Así que para no perderos nada de eso, suscribiros, marcar la campanita y así no os lo iré perdiendo. Vale, lo primero que tendremos que hacer, como os he dicho, accedéis a la descripción del vídeo y ahí vais a la opción del enlace que os he dejado. Ese enlace os va ya automáticamente a lo que viene a ser esta extensión de aquí, que con que vosotros hagáis clic sobre ella, automáticamente se os va a brillar y no tenéis que escribirlo. Esta es la extensión que vamos a utilizar para poder tener esos fondos animados y personalizados en nuestro Google Chrome que vamos a ver ahora a continuación. Una vez que estemos aquí, le vamos a dar a donde pone añadir a Google Chrome, le daremos aquí donde pone añadir extensión, esperamos un poco y listo. Así de rápido ya tendríamos la extensión añadida a nuestro Google Chrome. Ahí estaría. Vale, y ahora para comenzar a personalizarlo, vamos a ir a esta barra lateral, vamos a darle a este iconito de hamburguesa. Y vamos a darle aquí donde pone tema, bueno en tema podemos poner light que sería claro o oscuro, yo recomiendo el oscuro que queda más bonito. Vale, de aquí no vamos a tocar nada más, aquí tampoco, bueno esto si queréis cambiar los colores que vienen por defecto lo podéis cambiar desde aquí. El motor de búsqueda os recomiendo que si no tenéis puesto Google que pongáis Google y así cualquier búsqueda que hagáis aquí en la barra pues os redireccionará, os lo buscará con Google. Vale, en background importante aquí es donde realmente nos interesan todas las cosas que queremos hacer. Vale, por defecto pues tenemos simplemente estas imágenes que están aquí, que están bastante bien. Luego tenemos como una gran biblioteca de imágenes que si presionamos a go to use plus, no sé cómo se dice eso, vamos a encontrar pues un montón de fotos de estas libres de derechos de autor que podremos utilizar. O sea, imaginar que nos ha gustado esta foto de aquí y queremos utilizarla simplemente le daríamos aquí y aquí ya tendríamos la foto puesta en nuestro, lo que viene a ser, voy a ver. Esto si os sale algo parecido a esto le vais a dar a conservar y ya está. Y como veis pues se queda perfecto y queda muy chulo personalizado así con foto y lo mismo con cualquier foto que nos guste pues haríamos eso, le daríamos clic, le daríamos a este icono de aquí y plus, ya está. Y lo siguiente sería pues en el caso de que no queráis fotos, queréis un vídeo, pues el proceso es el mismo, vais a la opción de vídeo, le dais al botón pone go to pixel, vamos aquí y aquí vamos a encontrar una gran biblioteca de fotos, aunque más que, bueno, vídeos mejor dicho, pero más que vídeos son como GIF animados, porque si fuesen vídeos pesarían demasiado para que pudiesen funcionar bien. Así que como veis son como GIF animados, este la verdad es que me gustó bastante, hacemos clic sobre ella, hacemos clic sobre el botón igual que antes y aquí ya lo tendremos. Cuando, esto es otra cosa que me gusta y es que cuando está mucho tiempo en pausa, lo que hace es poneros el horario en diferentes países y la fecha y si hacéis clic sobre cualquier punto, os vuelve a mostrar vuestro buscador para que podáis hacer búsqueda de lo que queráis, vale, volvemos a la configuración, vale, y esto que tenemos aquí, slider, es por si queremos crear pues una secuencia de imágenes que se vaya cambiando en cada X tiempo, cada 30 minutos, cada 10, cada hora, así, lo que nosotros queramos y esto básicamente lo que va a hacer es todo tipo de fotos, fotos oscuras, de naturaleza, supongo que esto será rollo artístico, animales, etc. Si le damos esto, pues cada 10 minutos, no, cada 30 minutos irá cambiando de foto, eso es otra opción que tenemos ahí disponible. Y aquí en custom pues podemos poner nosotros una imagen JPG o PNG o montar un GIF y subirlo directamente hecho por nosotros o cualquiera que tengamos por internet, que podamos encontrar por internet y que nos guste, pues podremos cargarlo desde aquí y tenerlo también como fondo de escritorio para nuestro Google Chrome. Vale, lo siguiente sería sidebar, importante que pongáis esto en auto-hide, básicamente es para que automáticamente desaparezca ahí y cuando acerquemos el ratón aparezca y queda mucho más cómodo ya que no nos ocupa ese espacio y queda mucho más chulo y más minimalista. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crear carpetas o accesos directos como estos que veis aquí, pero hechos por nosotros. Por defecto a vosotros os va a venir con estas que son como pues, como os he dicho, pues vienen por defecto. Luego pues si nosotros queremos crear nuestras propias carpetas con nuestras páginas que solemos utilizar, redes sociales, youtubers, páginas de, o sea, cuentas de youtubers, canales de youtubers mejor dicho, pues podremos hacerlo dándole aquí donde pone al más, add folder, aquí le pondremos un nombre, yo voy a poner por ejemplo, voy a poner canales, voy a poner una foto que va a ser por ejemplo esta misma y ya está, le daríamos eso, le damos a save y listo, ya tendríamos aquí el otro, como veis ahora mismo no hay nada puesto en esto. Ah, una cosa, voy a cambiar esto rápidamente, voy a cambiarlo a vídeo, que antes lo he quitado sin querer, voy a volver a poner, voy a volver a poner el vídeo, a ver si me deja, vale, ya está puesto, vale, lo que íbamos haciendo, vale, entonces ya hemos creado nuestra carpeta y ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ir a youtube, si vamos aquí, tendremos acceso directo a youtube e imaginar pues por ejemplo que queremos guardarnos el canal de este youtuber, pues haríamos lo siguiente, clic derecho sobre cualquier parte de la página en la que estemos del canal de nuestro youtuber, vamos ahí a donde pone save to tab, le damos save to canales y listo, ya aquí vamos a tener puesto, si vamos aquí, canales, ya tenemos puesto aquí el canal de nuestro youtuber o cualquier página que queramos guardar, podemos arrastrarlo a la parte que queramos de todo el escritorio y otra cosa que podremos hacer es cambiar esta foto de previsualización, como veis es muy fea, así que lo que vamos a hacer es cambiarla para ello, le dais a estos tres puntitos de aquí, le dais a donde pone create preview, aquí en create preview vamos a darle aquí donde pone create preview, vamos a coger esto de aquí, vamos a hacer lo más pequeño que podamos, un poco más pequeño y perfecto, le damos a create, bueno set preview y listo, le damos save y ya se nos crea ahí, sí que es cierto que se ve un poco con calidad un poco borrosa, pero bueno, para que simplemente podamos distinguirlo está más que bien y creo que si no me equivoco aquí también podemos cambiar el nombre que nosotros queramos, podemos ponerle directamente, quitarle esto de aquí y listo, le damos a save y listo, ya tenemos el nombre puesto ahí y esto podemos hacerlo con cualquier página, por ejemplo si vamos a, yo que sé, cualquier página, vamos a esto por ejemplo, le damos clic derecho, le damos a save, tus canales por ejemplo, aunque no sea nada relacionado con canales, pues aquí lo vamos a tener, y aquí lo que está haciendo es buscar el mismo una previsualización, aunque veis no ha acertado mucho, porque se ve feo, lo mismo, le damos a de nuevo create preview, create, bueno create, le damos ahí, esperamos un poco hacer esto pequeño, seguimos haciéndolo más pequeño, más pequeño, y le damos ahí, aunque es difícil cuadrarlo, en este caso por ejemplo, sería difícil cuadrarlo del todo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo como se pueda, ah vale, porque está tocando el tope, está llegando a la parte de arriba del todo y no me deja, pero bueno voy a dejarlo más o menos así, aunque no vaya a quedar perfecto, pero ya se entenderá que es de la marca, le damos a save y listo, y bueno esto sería básicamente todo, como veis es muy sencillo, no tiene mucha complicación, y la verdad que le da un toque muy chulo, esto ya vosotros lo podéis llegar a personalizar como vosotros queréis, como veis el que viene por defecto, pues vienen aquí con un montón de opciones, podéis llegar a personalizarlo como a vosotros mejor os venga, y poco más, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo, no olvidéis dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo, por favor, ayudaría mucho a que los vídeos se posicionen mejor, porque ya sabréis que muchos de vosotros, que el algoritmo de YouTube ahora premia mucho el tema de los likes en los vídeos, así que os lo agradecería mucho si podéis darle like al vídeo, compartirlo, comentar, y poco más, nos vemos en un próximo vídeo tutorial, por cierto, lo que os dije, en el próximo vídeo os voy a enseñar cómo poder personalizar vuestro escritorio de esta forma, que vais a ver aquí, por ejemplo, si le doy aquí, puedo cambiar incluso el escritorio en un momento, por otro tipo de elementos, que según vaya moviendo el ratón, se va cambiando, y la verdad que está chulísimo, así que si no queréis perderos este vídeo, y los próximos que vais a ir haciendo, suscribiros al canal, marcar la campanita, para recibir las notificaciones, nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima.